¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Si este lo que quiere es montar su empresa, Andreita. Uy, pero entonces con mayor razón debes sacar la matrícula, ya que ella acreditará tu historia profesional y desde el principio te garantizará mejores oportunidades. Sí, puede que al principio necesite conseguir trabajo. Aún más, Pedro. En cualquier etapa y en cualquier rol de nuestra vida como ingenieros, la matrícula profesional es el documento que legitima nuestras acciones. ¿Te imaginas todo este talento de muchacho andando por ahí sin matrícula? Ay, no, Andréita. Este es siempre la pila del curso, ¿no? ¡Qué cosita! Pero le tengo una noticia. Este no salió aún más listo. ¿No ve que es mi sobrino? Sí, tío. Ya tengo la matrícula. Eso fue de una. ¿Quieren trabajar conmigo? Para sacar la matrícula profesional de Ingeniería Química, por favor diríjase a CPIQ. Transformamos. Somos el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ. Entidad que inspecciona, controla y vigila el ejercicio responsable, ético y legal de los ingenieros químicos que se desempeñan en el país. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger a la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. Vivimos en un delicado equilibrio entre procesos y transformaciones. Este es nuestro hábitat y muchas de las decisiones que lo sustentan provienen de nosotros, los ingenieros químicos. Con nuestras decisiones podemos facilitar la vida a millones de seres humanos, pero también debemos garantizar que ese delicado equilibrio se mantenga para todos. Es por eso que en nuestra formación, además del conocimiento, se forja la responsabilidad. Más allá de lo correcto, moral y legalmente, nuestra matrícula profesional le garantiza a la sociedad que siempre obraremos a conciencia y con conocimiento de las implicaciones en cada proceso y transformación en los que tengamos participación. Los ingenieros químicos, además, tenemos un código de ética y una normatividad que nos rige y que junto a las demás ingenierías nos hace una profesión confiable y respetada en el ámbito mundial. De lo molecular a lo astronómico, en un constante perfeccionamiento de nuestras prácticas, los ingenieros químicos transformamos la sociedad. CPIQ transformamos. Hola, ¿sabe usted qué es el CPIQ? Venga, le cuento. El CPIQ es el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y es la entidad del Estado, o sea, suya y mía, que expide la matrícula profesional a los ingenieros químicos en Colombia e incluso a los extranjeros. Y vigila para usted y para mí que lo hagan todo muy bien cumpliendo nuestro código de ética. Vela por el cumplimiento del código de ética profesional para garantizarnos a usted y a mí que haya cada vez mejores ingenieros químicos de aquí y de aquí. Colabora con las universidades para que todo el tiempo se formen esos ingenieros químicos que la sociedad necesita. Estimula todo el tiempo a esos ingenieros químicos que sacan la cara por el avance del conocimiento y que son para nuestro gremio un orgullo como profesionales y como personas. Y por último, el CPIQ le cuenta al gobierno cuáles son los problemas que pueden causarnos aquellos colegas que lamentablemente no conocen o no siguen nuestro código de ética. Si usted, mi querido amigo o amiga, quiere contarnos sobre algún caso que debamos conocer o si quiere saber más sobre la normatividad y las funciones de nuestro consejo, por favor, no duden en ingresar a estos, sus dominios, que en ellos con mucho gusto le atenderemos. CPIQ. Transformamos. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su puntualidad. Mi nombre es Daniela Barbosa. Yo soy la comunicadora social del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Los estamos acompañando el día de hoy junto con Acoplásticos. Para los que no sepan, en nuestra ley, en el artículo 14, dice que el Consejo Profesional cooperará con las asociaciones y sociedades gremiales y científicas para el estímulo y desarrollo de la profesión y el continuo mejoramiento de la calificación y utilización del conocimiento en la ingeniería química. Sin más, entonces, los dejo con Paola Ruge, técnica de acoplásticos. Buenos días para todos. Gracias, Daniela, por la introducción. Mi nombre es Paola Ruge, yo soy la coordinadora técnica de acoplásticos. A todos los participantes les damos la bienvenida y agradecemos su interés en esta charla. Antes que nada, le quiero agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Química por apoyarnos siempre para que estos espacios se ejecuten de la mejor manera posible. Espacios que organizamos desde la mesa del PBC de acoplásticos. También quiero agradecerle al Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del CAUCHO, el ICIPC, por su apoyo en la temática específica de hoy. Antes de empezar, todas sus preguntas serán transmitidas al conferencista al final de la charla. Entonces, por favor, escribirlas en la caja de chat de la aplicación. Como les decía, esta charla está organizada por la mesa del PBC de acoplásticos y está enmarcada en el ciclo de conferencias virtuales sobre PBC que llevamos a cabo desde hace más de dos años. Esta charla lleva por nombre Química Verde en el PBC y se presentarán algunos temas que se vienen investigando e implementando a nivel global en la industria del PBC en torno a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente. El conferencista que nos acompaña, quien hace parte del Instituto del ICIPC, es Silvio Espina. Silvio es químico y mágister en ciencias químicas con énfasis en polímeros de la Universidad de Antioquia. Fue docente de la Universidad de Antioquia por tres años y es docente de la especialidad en procesos de transformación del plástico y del cauce de la EAPIT en conjunto con el ICIPC desde el año 2012. Silvio cuenta con experiencia en caracterización de materiales poliméricos, es coinventor de una patente otorgada por la CIC sobre compuesto biodegradable de PLA y también es coautor de artículos técnicos en revistas nacionales e internacionales. Él está vinculado al Instituto desde el año 1998. Silvio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te doy paso para que empieces la conferencia. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto, te escuchamos muy bien. Ok, bueno, muchas gracias Paola, muchas gracias al Consejo de Química Porte por invitarme a esta presentación acerca de la sostenibilidad en la industria del PBC. Silvio, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? Silvio, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Cuál es el objetivo que tenemos en esta sesión que vamos a discutir acerca? Les voy a hablar sobre el PBC. Es reconocer la importancia de la sostenibilidad en el PBC. ¿Sí? Pero, ¿cómo ser sostenibles? Sería como la pregunta. ¿Cómo logramos esa sostenibilidad? Revisando la información, preparando esta charla, me encuentro que la única manera de ser sostenible es con la participación de varios actores. La única manera que nosotros podemos ser sostenibles es si involucramos la industria, si involucramos las entes que regulan, los usuarios del PBC. Si tenemos en cuenta la cadena del PBC, donde están los que producen la materia prima, los que producen los aditivos, los que procesan, los que producen los diferentes artículos o productos del PBC. Pensaría que es algo tan grande, donde queremos lograr la sostenibilidad en el tiempo del PBC, que es necesario involucrarlos a todos ellos. O sea, un solo ente que quiera lograr esto es casi que imposible. Revisando la información, ahí me encontré en Europa, esta página acerca del PBC, acerca de una asociación que reúne a varios, que se ahorita a varios entes, y está constantemente trabajando alrededor de la sostenibilidad del PBC. Entonces, ese tema de sostenibilidad es algo que nos, cada día va a ser más parte de nuestra vida. Entonces, en la sostenibilidad, ahí vemos conferencias acerca del tema, y cuando nosotros miramos esos logros de esa empresa, pues, es gracias a la participación de sus miembros fundadores y socios. Entonces, ellos ya llevan más de 10 años en este cuento de la sostenibilidad en el PBC y acerca del tema. Y bueno, entonces, ¿quiénes son los que forman parte de este grupo? Entonces, tenemos, por un lado, el Consejo Europeo de Fabricantes de Resinas de PBC, que son seis empresas, Europas líderes en la producción de PBC, que abordan alrededor del 70% de la producción total de resina en Europa. Y cuentan con aproximadamente 7.000 empleados. Ahí abajito está el link, pues, en caso de que uno quiera como ahondar un poco acerca de estos miembros. También está la Asociación Europea de Productores Destabilizantes. Estamos en el área de la química, ingenieros químicos. Pues, resulta que el PBC es uno de los polímeros que usted empieza a calentarlo y es rápidamente se degrada. O sea, si usted coge un polietileno, un polipropileno, un policarbonato, un PET, cualquier polímero, y lo pone al lado con el PBC, y hace un ensayo de calentamiento controlado, usted va a ver que el primero que dice hasta aquí llegué es el PBC. Entonces, el PBC es imposible, es inaudito concebir al PBC sin los estabilizantes, sin los estabilizantes térmicos, que son una serie de aditivos que lo protegen para que no se degrade tan rápidamente. Ustedes dirán, ¿por qué se degrada el PBC? Pues, el PBC es comparado con las otras resinas, o sea, es lo que la estructura química es muy similar. Se degrada por la presencia de ese átomo que lo diferencia de las poliorefinas, que es el cloro. Ese cloro, cuando se somete la estructura, se somete el polímero a calentamiento. Ese cloro libera ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es un autocatalizador de la degradación del polímero. Entonces, por eso necesitábamos tener ahí los productores de estabilizantes. Y también porque alrededor de la química de los estabilizantes hay mucha contaminación al planeta. Inicialmente se tenía unos estabilizantes que eran muy efectivos, especialmente en tuberías que son procesos bien exigentes. Donde estaban los estabilizantes de plomo. Entonces, los estabilizantes ya han ido evolucionando, luego de este año, luego tenemos las sales, los jabones metálicos. Pero era necesario tener los estabilizantes, los empresarios, las empresas, la Asociación Europea, de productores de estabilizantes. Que representan ocho empresas que producen más del 95% de los estabilizantes que se venden en el mercado europeo. Y generan aproximadamente 2.000 empleos directos en Europa. Y hablando del PVC, resulta que hay una, los que producen los plastificantes. El mercado, digamos, que más grande de los productores de plastificantes va dirigido hacia la industria del PVC. La industria del PVC flexible. Donde tenemos las telas vinílicas, con las que se tapizan los automóviles. Donde tenemos los plastisoles. Bueno, todas esas telas flexibles, todas esas telas de cuero sintético. Ahí está el PVC plastificado. Entonces, también, como es un componente muy importante en las formulaciones de PVC, un componente que puede llegar hasta superar la cantidad de la misma resina. Entonces, era muy importante tener en cuenta a los fabricantes de los plastificantes. El PVC, cuando hablamos del PVC, es algo particular. Porque seguramente es una asociación, digamos, similar en torno a otra poliolefina, a un polietileno, a otra poliolefina, no va a tener la participación de estos actores. Porque el PVC, a diferencia de las otras poliolefinas, es que el PVC depende mucho de la formulación. El PVC lleva diferentes ingredientes. Entonces, a diferencia, cuando se compra la resina de otra poliolefina, directamente se procesa. Entonces, acá, el PVC hay que elaborar el compuesto. Es algo similar como el caucho. O sea, hay que formular. Entonces, por eso tiene en cuenta los productos de estabilizantes, los plastificantes, y también alguien muy importante, los transformadores, exactamente. Asociación que representa más de 50.000 empresas europeas y que produce más de 50 millones de toneladas al año de productos plásticos a partir de polímeros vírgenes y reciclados. Y generan, en volumen de negocios, dicen que 260.000 millones de euros al año. Entonces, tenemos estas empresas como el COR, hay tres miembros asociados, y está alguien que cada vez va cobrando más importancia, los 150 socios recicladores, porque son los que posibilitan todo esto, la cadena del reciclaje. Y con la sostenibilidad, uno de los objetivos de la sostenibilidad es aumentar los niveles de reciclabilidad en el país. Bueno, hablando del PVC, pues ahí vemos la molécula, el monómero del PVC. Es un monómero que tiene cloro en su estructura. Entonces, muchas veces cuando hablamos del PVC en cuanto a la generación de CO2 que produce la atmósfera, pues el PVC dice, no, espera, espera un momentico, que hay mucho ambiente alrededor del PVC, pero el PVC resulta que lo que aporta de CO2 no es tanto, porque como tenemos cloro en el monómero, entonces resulta que el 57% del peso molecular es ese cloro. El cloro está pesando 35 con 45 gramos por mol, a diferencia del carbono, que es de la mitad. Entonces, 57% es cloro, el 5% es hidrógeno, el 38% es carbón. Entonces, es una de las ventajas que tiene el PVC. Otra ventaja es que es extremadamente durable. Es una de las características a resaltar. Decimos, vamos a tratar de evitar los plásticos de un solo uso, en los parques, en los sitios públicos, porque son plásticos que la gente consume el producto y rápidamente empaparan la basura. El PVC no, el PVC donde lo vemos, las aplicaciones del PVC son aplicaciones de muchos, muchos años, aplicaciones que pueden durar 50, 70 años. Entonces, es extremadamente durable y puede reciclarse varias veces sin perder sus propiedades esenciales. Aplicaciones del PVC, pues lo vemos en tubería, o sea, en la parte de la construcción, ahí hay que ponerle el ojo al PVC. Tubería, perfiles de ventanas, cables, pisos, membranas, películas. En un análisis de ciclo de vida y de coeficiencia que han hecho empresas en Europa, han mostrado excelente desempeño ambiental de este material. Entonces, todo esto ha motivado a que sí, sí vale la pena, sí, sí tiene, o sea, el PVC tiene que permanecer en el tiempo, hay que trabajar por la sostenibilidad del PVC. Pues miremos toda la cantidad de empleos que genera, toda la industria que mueve, pero no solo eso, también ayuda a erradicar la pobreza, también ayuda a darnos calidad de vida. ¿Por qué? Porque las tuberías del PVC ayudan a proveer acceso a agua limpia a todo el mundo. Son fáciles de instalar, son durables, permitiendo una eficiente irrigación aún en áreas remotas e incluso abordar problemas como la erosión del suelo y la escasez del agua. En el cuidado de la salud, los dispositivos médicos de plástico, aproximadamente el 40% son fabricados con PVC. ¿Por qué? Por su durabilidad, sus propiedades de barrera y fisiológicamente son iner. El PVC también hace parte integral de la tecnología de energía renovable. Ejemplo, en tuberías transparentes para fotoviorreactores, para celdas fotovoltaicas, membranas reflectivas, tuberías en plantas de biogás. Entonces, ahí vemos que el PVC tiene muchas, muchas aplicaciones. Yo creo que el PVC es uno de los polímeros que tiene tantos años y hay sin fin de aplicaciones porque tenemos desde el flexible hasta el rígido y ahí cabe un montón de posibilidades. Bueno, pero entonces, como este es un centro de investigación y desarrollo, fui a las bases de datos y a las focos y puse alrededor del PVC, PIO PVC, a ver qué me aparecía. ¿Qué se está trabajando? Esto es una gráfica que nos muestra la tendencia. el número de publicaciones por año alrededor de este tema, ¿sí? Acerca del BIO PVC. Y entonces, ahí podemos ver que hay una tendencia creciente, ¿sí? Y si ahondamos un poco el tema, entonces, si las empresas están haciendo esfuerzos por hacer que la resina venga de frente a renovables, ¿sí? Ya hay avances en ese aspecto. En los plastificantes también hay avances para conseguir sintetizar, producir plastificantes que sean, como se dice, más adecuados con el ambiente. Entonces, hay mucho tema en la parte de reciclaje, hay muchos temas que están trabajando en este momento alrededor del PVC. Pues no es un tema que uno diga, vamos a dar una charla sobre el PVC, pero es que el PVC, el PVC cada vez, no, ya nadie trabaja en eso, ese PVC no, eso la gente no, no, la gente sí, investiga y hacen desarrollos y se mueven. Contribuciones del PVC, por ejemplo, acá hay un artículo de esta revista del 2019 sobre PVC verde, ¿sí? Con material reciclado, con desecho de reciclaje, aprovechando la reciclabilidad. Y así hay varios, hay cantidad de artículos. Si nosotros nos fijamos en Europa, el PVC que opuesto ocupa, entonces, pues el primero, las dos primeras columnas son alrededor del polietileno. Tenemos el polietileno de baja densidad, polietileno lineal, luego está el polietileno de alta, de media, o sea, el polietileno es el rey, pues, es el que más demanda tiene. ustedes saben que ahí está muy, muy enfocado en diferentes sectores, especialmente en el sector de los empaques. Luego, otro polímero que tiene alta demanda es el polipropileno. Y en tercer lugar tenemos el PVC. Entonces, el PVC es ocupado en tercer lugar y los dos tenemos un polímero que tiene una alta demanda. Y acá vemos aplicaciones de los plásticos. Entonces, aplicaciones en el sector de empaques, en el edificio, la construcción, en el sector automotriz, la industria eléctrica, la agricultura. Bueno, acá tenemos diferentes aplicaciones. Y si nos vamos a fijar en el PVC, que es el que nos interesa, vemos que el gran volumen de aplicaciones del PVC está en la industria de la construcción. de las edificaciones. Ahí está el principal volumen del PVC. Y también tiene participación en otros sectores, pero no tan importante como en la construcción. Entonces, por eso hace que estas uniones, estos esfuerzos que se unen para lograr objetivos relacionados con la sostenibilidad, entonces, si van a obtener un sello, van a sacar un producto, pues, como está tan focalizado en la construcción, entonces lo orientan a la construcción. Entonces, para empresas de la construcción tienen, pues, se dan esa ventaja, ¿no? Porque está muy focalizado las aplicaciones del PVC. Con el PVC se aporta a los edificios y las construcciones. Esta industria consume aproximadamente 70% del PVC. ¿Y dónde? ¿Dónde lo vemos? Perfilerías, aunque acá en Colombia no es tan alto el volumen en perfilería, pero puede llegar a hacerlo con los costos de metales, puede, y con la utilización de material reciclado, puede aumentar porque en perfilería aprovechan la ventaja que tiene el PVC es que es muy resistente a la interferie. Entonces, en edificios, en toda la parte que está expuesta a la interferie en ventanas, ahí funcionan perfectamente. Es uno de los fuertes del PVC. En tubería, en pisos, tenemos los pisos en PVC, pisos vinílicos. En divisiones también está el PVC, en membranas para techos, en cables. Y el PVC son soluciones que son eficientes en términos de costo, energía y recursos. Acá vemos el PVC de aumenta producción por todo lo que vimos de la pandemia. tenemos estructuras hospitalarias en PVC y acá vemos la colaboración de varias empresas mexicanas, proquinalas, semblas, asesco, donde se logran estructuras modulares de 50 a 32 metros cuadrados, las paredes, los techos, las puertas, las divisiones, eso es en PVC, tiempos de fabricación, que quedan en términos de una semana, ensamble en terreno de dos días. esto tiene mucho impacto. Ventaja frente a construcción tradicional, costos más bajos, la movilidad es liviana, el peso, un metro cuadrado pesa 11 kilogramos, mientras que un panel de concreto, de una pared de concreto, ladrillo, puede pesar hasta 50 kilos. Y si le van a hacer el estudio, pues, hay detrás de esto, entonces, energéticamente, es mucho lo que se está economizando, porque para usted hacerlo una pared en mampostería, entonces, tiene que solicitar el ladrillo, entonces, sale un carro para despachar el ladrillo, por otro lado, tiene que solicitar el cemento, entonces, sale un carro, y para hacer el ladrillo, hay que utilizar mucha energía, las ladrilleras, para hacer el cemento, igual se requirió mucha energía, luego, la arena, bueno, la arena de pega, luego la arena de revoque, luego un montón de cosas, y mucha energía, muchos consumos, muchos CO2 al ambiente, que con el PVC, ya no, ya se reduce toda esta cantidad. Por eso dicen que hay una alta eficiencia, desde el punto de vista del ciclo de vida. Otra cosa, con relación, el PVC, acabemos, ya digamos, lo que estaba ya especificado, acabemos como, como se logran esas estructuras para el cuidado de la salud, para el beneficio de las personas, donde los pisos, los perfiles de las ventanas, todo esto, donde se da seguridad, higiene, confort, está hecho en PVC. Entonces, ese esfuerzo también tiene que haberse compensado, entonces, esta asociación tiene un sello, tiene algo que la diferencia, donde le dice al consumidor, porque en esta cadena también está el consumidor, o sea, si el consumidor es indiferente a los esfuerzos que se está haciendo por lograr llevarles un producto que tenga más cantidad de reciclabilidad, o productos que tenga aditivos más amigables con el ambiente, plastificantes, mejor, todo esto, pues, el consumidor tiene que agradecerlo de alguna manera, ¿cierto? entonces, se le dice esa ventana eficiente y respetuosa con el medio ambiente, o sea, hay mucho trabajo detrás de ese sellito. el instituto de capacitación e investigación del plástico y el caucho, pues, también tiene entre sus ejes su línea de trabajo, tiene su plan estratégico, tiene la parte del conocimiento en polímeros, en los nuevos materiales que se van saliendo, que se van desarrollando, y que va requiriendo el Estado, y tiene, también se le trabaja la sostenibilidad, que es el tema que nos interesa, pues, no poder uno, una estrategia sin tener algo relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Porque la idea es apoyar a las empresas del sector del plástico y el caucho, esa es la razón de ser del instituto, entonces, tiene que trabajar en la sostenibilidad y el desarrollo y lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. El instituto también tiene un sello, ¿sí? Que se hace con las empresas, ¿sí? Con el apoyo, pues, del Estado, entonces, el instituto ha venido desarrollando algunos proyectos donde ya tiene como toda la infraestructura, va en visita a las empresas, mira la parte productiva, mira los materiales que se utilizan para hacer los productos, la cantidad de reciclado que llevan, bueno, en fin, se hace una cantidad, una serie de visitas en planta y finalmente se evalúa y se dice esta empresa, este producto específico, aprovecha, digamos, material reciclado en un 90%, es la parte que tiene que ver con el sello. Acá vemos un producto de la empresa, del grupo Plastilene, que trabajó conjuntamente con el instituto y hace poco ya salió en la publicidad, en las noticias que recibieron el sello de ecodiseño, ¿sí? Del loop, ICIPC, que es el sellito que se ve ahí al lado del producto de ellos, que es una empresa que produce poliolefinas y productos derivados de las poliolefinas, de los polietilenos principalmente. Entonces, cuando miramos en Europa, ¿cierto? En la parte de sostenibilidad, ellos, ¿cómo están? ¿Cuál es el, cuál es como la guía? Ellos tienen la parte de sostenibilidad, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que ellos, a dónde le están apuntando? Entonces, primero, pues que todo, que haya una conciencia, si no hay una cultura, no hay una conciencia de sostenibilidad, creo que no es el momento de trabajar en el tema porque necesitamos desarrollar esa conciencia en las generaciones, en las nuevas generaciones acerca del tema. y luego, entonces, vienen cuatro aspectos, uno de ellos es la gestión del ciclo controlado, ¿sí? Es una gestión del ciclo controlado donde trabajar por lograr la máxima eficiencia en el uso y en el control del PVC a lo largo de su ciclo de vida. ¿Cuál es la meta, digamos, de esa gestión del ciclo controlado? La meta es aumentar la reciclabilidad del PVC, ¿sí? desarrollar o usar tecnologías sin desarrollar tecnologías o investigar o utilizar en su efecto tecnologías innovadoras, ¿sí? Que apoyan el reciclaje del PVC. Y con esto viene luego la emisión de compuestos organoclorados, ¿sí? Ahí lo que se busca al reto es disminución de esos organoclorados. Pues vimos que el PVC en su estructura tiene cloro. Entonces lo que se busca es ayudar a garantizar que los compuestos orgánicos persistentes no se acumulen en la naturaleza y que reduzcan las otras emisiones. Entonces acá el objetivo es reducir al máximo derrames del monómero, el cloro de vinilo, ¿sí? De esa estructura pequeñita que les mostré, que son estructuras de monómero muy volátiles, o sea, rápidamente va a la atmósfera. Cuando uno analiza en el laboratorio monómero residual, esos son volátiles, esos son rápidamente a la atmósfera. Entonces, acá la idea es reducir al máximo la accidentalidad donde se puedan producir derrames de monómero. Luego está el uso sostenible de aditivos, ¿sí? Es avanzar hacia aditivos más sostenibles, sustitución de aditivos que sean dañinos con el medio ambiente, en fin. Y otro tema al lado del reciclaje que es muy importante, ¿sí? Pues todos son muy importantes y yo sé que las empresas están trabajando en estos temas, ¿cierto? Dependiendo pues como el interés de cada una de las empresas. Pero en la parte de energía sostenible y estabilidad climática, entonces, el reto es un sostenible uso de la energía y de las materias primas, trabajando para lograr el cambio, ¿sí? Obtener materias primas de fuentes renovables y fomentar la innovación sostenible. Donde la idea es que los producir PVC se reduzca el consumo de específico de energía que se pueda producir, en este caso el PVC, pero bueno, ya nuestro producto, la idea es reducir el consumo, es posible reducir el consumo de energía, mirar qué, dónde se está desperdiciando, si hay resistencias que no se están controlando, que son ineficientes, en fin, es como intervenir la planta para reducir el consumo de energía y además que vemos que los puestos de energía cada vez están más altos, ¿cierto? Entonces, también es importante desde el punto de vista de la sostenibilidad de las empresas intervenir la parte energética, reducir el consumo de energía en los que transforman la materia en prima. tenemos como eje impulsar el mercado del plástico reciclado, o sea, si vamos a hablar de sostenibilidad y química verde en el PVC, no podemos mencionar ese tema, pues no podemos pasar por alto la reciclabilidad, entonces es que uno no se alcanza a ver todo el impacto que tiene reciclar este material, por un lado, si se pueden alcanzar volúmenes muy altos de reciclaje, ¿cierto? de PVC, en Europa están reportando 6,5 millones de toneladas de PVC recicladas desde el año 2000, y eso ¿qué impacto tiene? Claro, cuando usted recicla, entonces eso tiene un impacto en la huella de carbón, entonces hay ya software que le permite uno estimar cuánto está dejando de emitir de CO2 al ambiente con el reciclaje, entonces dice que 13 millones de toneladas de CO2 menos desde el año 2000. La demanda de energía primaria, otra parte interesante es esta, la demanda de energía primaria del PVC reciclado es un 90% inferior a la de producción de PVC virgen, o sea, para uno obtener la resina en los reactores, bien sea PVC en emulsión, PVC en suspensión, bueno, en los diferentes métodos de polimerización del PVC se requiere energía, ¿sí? Pero si usted va a reciclar el PVC, en estudios que han hecho pues de estudios de ciclo de vida y esa parte energética, se ha encontrado que con el reciclaje el consumo de energía es 90% inferior a la producción del PVC virgen. 730.000 toneladas de PVC reciclados en 2020 más 1.500 empleos directos en las plantas de reciclaje, o sea, hay que trabajar en la parte de investigación, innovación para que el reciclado sea de mejor calidad, sea más eficiente. el instituto, pues este tema lo tiene muy focalizado desde hace ya varios años, ¿sí? Acá es un seminario virtual que se dictó en hace dos años, ¿sí? y en este convento hay personas que están en las empresas que van a viajar esta semana, creo que apenas están comprando los tiquetes por la semana entrante, si no estoy mal. Es donde van y precisamente van a visitar una empresa del PVC para mirar la eficiencia energética y la productividad en la industria del plástico. Desde el punto de vista de la gestión energética, ¿sí? equipos, miran a la planta y los transformadores, ponen las máquinas, consumo de batiaje, bueno, hacen todo el estudio y hacen los diagnósticos y se ha demostrado que fuera que el consumo energético disminuye, ¿sí? Porque muchas veces las plantas producen, producen, producen y pronto este tema como que no y alrededor de este tema hay mucha tecnología, hay mucha innovación, entonces el instituto que trata de mantener la vanguardia en estos temas de mantener actualizado porque también es la razón de ser del instituto, poderle brindar soporte y ayudar a las empresas, entonces hace recomendaciones donde se disminuye el consumo energético en la mayoría de las veces y también se mejora la producción, la productividad. En el diagnóstico que hace el instituto en las empresas dice cuánto se puede comprometer a mejorar. Bueno, vemos una cantidad de toneladas pero también yo diría ¿será que la presento? No la presento, pues sí, porque tiene que ver qué es lo que se está reciclando en Europa y qué es lo que se viene reciclando desde hace ya 20 años y vemos por un lado si vemos así digamos las barras como tal vemos que hace 20 años el reciclaje era muy poquito. No sé en este momento pero digamos cómo ha ido incrementándose y en los últimos 10 años ya tiene digamos tiene una proporción mayor y de los de los digamos dice 27.5 los residuos disponibles reciclados en Europa y qué es lo que digamos que mayormente se recicla lo que es tubería lo que más se recicla lo que tiene que ver con perfiles de ventanas y productos relacionados con ventanería y se recicla mucho también en la parte de PVC flexible en estos plastisoles donde hay membranas de impermeabilización cubiertas en los tejidos recubiertos filtros flexibles y rígidos toda esta parte del PVC plastificado entonces también se recicla mucho y tiene una fracción pequeña que la otra es cables yo diría que por último están los tubos y accesorios entonces ahí vemos como lo que más se recicla en Europa en los años y acá podemos observar hablando de reciclaje es una vemos en una se construye con tubería de PVC estructuras verticales para huertos urbanos de azoteas para ahorrar espacio y recursos proporcionando productos frescos y de cultivo local utilización de las tuberías por acá revisando pues sobre el reciclaje y aportes me llamó la atención pero es que todas las empresas tratan de mostrar algo algo que estén haciendo en la parte de sostenibilidad porque es muy importante Banco Colombia espera evitar que la emisión de 158 toneladas de CO2 al año con tarjetas de PVC reciclado esas tarjetas de PVC reciclado vienen desde hace 20 años cuando el instituto fue acá había un proyecto de trabajar con unas tarjetas de esas de esas tarjetas de los bancos para reciclajes para hacer productos a partir de ellas luego de que en 2020 el banco anunciara el primer lote de tarjetas de débito fabricadas con 85.5% de PVC reciclado y anuncia que se encuentra en proceso la elaboración de un lote de 105.000 tarjetas están trabajando en el punto que quieren aportar también al tema de la reciclabilidad acá vemos en esta parte dice que la oficina de la NBA en Ciudad de México ofrece un entorno dinámico y lúdico gracias al ambiente de revestimiento de suelo en PVC y la decoración a los adhesivos también está en la parte del PVC a la derecha vemos la ventana en los marcos hay ahí las puertas pepelería todo eso está en PVC pero PVC reciclado eso es PVC 100% reciclado ahora vamos a mirar este video de contribución del PVC a una sociedad sostenible vamos a proyectar un veedito para que ustedes miren un minútico hasta acá lo voy a agrandar ponerlo más grande para que lo veamos entonces vamos a empezar este video es cortico vamos a empezar ok final plus es el voluntario de la industria de la industria europea de PVC industria espera vamos a reloj un segundo ¿qué es PVC? de sal de olio y natural gas PVC es uno de los más usados de la industria de la mundo solo veamos todo en el mundo vindo frames water pipes flooring packaging cables credit cards y un montón de vida de medicamentos aplicaciones ¿qué es el secreto? bueno gracias a su light weight estabilidad y durabilidad es ofrece gran energía costo y beneficio para varios sectores así ayuda a la industria usar los materiales más eficientemente y preservar nuestros recursos naturales ¿qué es la industria asegura de su propio sustentabilidad? la respuesta es final plus el voluntario de la industria 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 porque queremos ayudar a nuestra sociedad ambición y nuestra economía el programa fa frente a la industria Shuta en el desarrollo durante la industria en la industria en la industria en Reina Rosalía y a know de la industria de los tubos son liderado con un supl sul para asegurarlos que todos trabajemos hacia los mismos para continuar improving su sustentabilidad durante su vida vuelo vinyas vinal plus descarga five key challenges for a sustainable society because the environment is important to us and so are people vinyl plus is a fantastic example of just how successful voluntary action by industry can be with more than 5.7 million tons of pvc recycled since 2000 and over 110 million euros in investment in the eu for recycling and we've set ourselves even more ambitious targets for the future to continue increasing pvc recycling volumes while creating new jobs exploiting innovative technologies and using less energy all this in a spirit of dialogue and collaboration transparency and responsibility involving the entire pvc value chain with measurable targets and focus on research and innovation vinyl plus voluntary commitment was included in the rio plus 20 registry of commitments and vinyl plus is now registered as a smart partnership on the un partnerships for sdt's platform we continue to work closely with organizations and programs to promote more sustainable industrial processes worldwide because keeping a healthy family is a joint responsibility we are committed to do our part ok entonces ya vimos este video donde resume varios de los tópicos que hemos tratado en esta presentación vamos a y ya para terminar terminar vamos a ver algo de las importaciones de pvc en colombia en el año pasado acá tenemos una partida arancelaria la 3904 donde cubre los polímeros de cloruro de vinilo u otras olefinas alogenadas en forma en formas primarias entonces importaciones nosotros nos fijamos tenemos que en importaciones hay una subpartida que es la 3904 acá está la 10200 que es pvc obtenido por polimerización en suspensión el año pasado las importaciones de esta resina de pvc en suspensión que usa mucho para hacer tuberías pvc rígido es de la más que fueron 85 mil perdón casi 82 82 mil toneladas las importaciones de esa resina en el pasado y si vemos lo que tiene que ver que digamos que es lo más considerable si vemos lo que son pvc plastificados que es la que tengo más abajito que básicamente reúne las mayores importaciones porque acá tenemos 82 mil toneladas y acá solamente tenemos 5 mil toneladas lo que tiene que ver con pvc plastificados entonces es como para que también tengamos una idea de lo que está entrando al país en estas resinas esto es consulta pública cerca porque la persona puede mirar la página de la dian entrar a la subpartida esta partida arancelaria y mirar por tipos de resinas que es lo que más que cantidad está entrando al país entonces ahí tenemos que pues en el país se produce si se produce y se comercializa el pvc entonces tenemos como una idea de volúmenes y también vamos a mirar que hablando con una colega de la dian hablaba pues que estaba como muy interesado pues en este webinar son la parte del reciclaje del pvc esto es mi espera pero sí lo que también hay una subpartida que tiene que ver con los desechos y importaciones de desechos de pvc en el año 2021 sí entonces me estaba mostrando que hay desechos que entran al país sí que son desperdicios recortes sí de entonces acá está su partida hablan de los polímeros de etileno y de polímeros de pvc entonces ahí se estamos hablando de 7.000 casi 8.000 toneladas pero es de polietileno sin mucho recorte de polietileno de pvc apenas no pues apenas son 548 toneladas muy poquito sí ahí vemos pues como que también esta es otra parte que uno no esperaba pero también está pues digamos es importaciones de estos desechos y desperdicios y recortes del pvc y otros materiales bueno entonces tenemos acá 10 minutitos 15 minutitos para las preguntas esto era lo que tenía para mostrarles el día de hoy el pvc es un polímero que tiene muchas aplicaciones alrededor alrededor del pvc hay mucho 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 mucha información entonces acá estoy pendiente para las preguntas que tengas y puedo hacer lo posible para contestarlas en caso que no pues trataré de indagar y poderles aclarar las dudas que tengan más adelante perfecto silvio muchas gracias muy interesante la la conferencia recibimos varias preguntas inicio con esta es si podríamos compartir la presentación si es posible y de hecho si la grabación también es posible que la podamos compartir pues ahí en esa parte y paula y no sé no sé cuáles son las no hay que mirar con información que consideras que es delicada que es confidencial no hay ningún problema y se ajusta la presentación para que se pueda compartir sí sí yo pensaría que sí porque la idea es que los ingenieros químicos la asociación de ingenieros químicos del país puedan utilizar este material y los recursos y lo que hay digamos en el medio mucha esta información es sacada de bases de datos como les iba contando por supuesto que me gustaría mucho que la ustedes la tuvieran también y pudieran andar un poco en meta claro que sí si hay pronto algo que me diga del instituto no eso no se puede mostrar pero es que no hay ningún resultado de una investigación concreta ni nada eso es más que todo muy informativo yo pensaría que no hay ningún problema pero igual pues consulto acá en el instituto vale perfecto y me la envías a mí y yo la comparto directamente a los a los asistentes tenemos un par de preguntas dice acá se habla de pvc verde qué características tiene este tipo de pvc y cómo no caer en el green wash las características de pvc verde es que podamos y lo que se mostraba ahí que estas asociaciones de los fabricantes de resina estaban investigando estaban haciendo un esfuerzo están invirtiendo en tecnología y en desarrollos para poder utilizar fuentes monómeros que provengan de fuentes renovables que no que no prevén que no pues que provengan de cultivos cierto de material vegetal que no sea de fuente no renovable que no que una alternativa a obtener monómeros con los cuales se produce el pvc que no provenga del petróleo es como el mensaje entonces eso aplica y eso eso aplica para el monómero y aplica para los aditivos sí y también evitar y procurar y es lo que se está trabajando en día sustituir algunos de estos químicos que son dañinos son una manera tóxicos para las personas por otros que sean más digamos más saludables ok perfecto silvio dice acá que creo que está un poco unida esta pregunta a lo que hablabas de los de las materias primas y es cuál es el reto más importante de los fabricantes de materia prima o de insumos usados para la manufactura de productos de pvc y cómo pueden aportar a la sostenibilidad de la industria yo pensaría que el reto más importante es unirnos todos a acoplásticos y que es la asociación que reúne todo el sector nosotros desde la investigación las empresas que producen las resinas los que producen los aditivos los que reciclan los que producen diferentes artículos del pvc están como todos alrededor de acoplásticos de la mano con el instituto para lograr objetivos o algo conjunto sí porque entre entre varios esfuerzos podemos lograr como trabajar como en una línea que cada uno tiene algo para aportar entonces yo pienso que los que producen la resina lo que les digo tica es mirar de qué manera pueden ser más eficientes energéticamente de qué manera pueden incorporar en sus en sus líneas de investigación aditivos que ya se ha demostrado algunos plastificantes que son dañinos para la para las personas cierto porque ya que los plastificantes van migrando a la superficie de los artículos y la gente de alguna manera está en contacto con ellos o los que lo procesan también está en contacto con esos vapores hay entonces como utilizar materias primas que que ya 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 yo me di cuenta que las empresas están trabajando en esas líneas de investigación entonces poder incorporar material reciclado para elaboración de sus productos así sean los que producen los aditivos hay hay maneras de trabajar material reciclado para producir aditivos para el pvc entonces ahí hay un todo esto pero siempre unidos en como en una como decía de acoplásticos para que los esfuerzos sean en grande y logremos algo que tenga un efecto en nuestra sociedad perfecto hay una pregunta que llega directamente como acoplásticos sobre sobre alianzas o contactos natal y directamente me escribes natalia perdón directamente me escribes a mí y ahorita dejo de mi correo igual en el agradecimiento del webinar aparece también mi contacto entonces por supuesto me escriben directamente a mí desde acoplásticos también como lo dice silvio creo que el gremio es es importante dentro de esta labor de sostenibilidad en torno a los materiales plásticos tenemos otra pregunta dice cómo es la factibilidad de producir plastificantes con aceites usados a una tenemos un proyecto en desarrollo de esto pero quisiéramos saber si como plastificante o como agente estabilizante lo es más viable si yo yo pensaría que sí porque son son creo que incluso hay trabajos donde a partir del aceite de desecho sí porque ahí tenemos este de ácidos grasos y si nosotros vamos a la a la química muchos de los plastificantes son lineales y ahí es una línea es una línea que se puede trabajar y se pueden obtener y es un mercado el comer decía el gran mercado de los plastificantes está en torno al pvc entonces pensaría que es como mira muy bien la revisión hace muy bien la revisión del estado del arte hace muy bien la revisión de la literatura gris que hay en internet que están las empresas digamos de los plastificantes en esta línea que están aportando mirar qué patentes hay y tratar uno como de alinearse con ellos que me parece que efectivamente sé eso es un buen es una buena línea de investigación excelente silvio y además muy interesante ese proyecto que están están realizando david fernando también me gustaría si en algo podemos ayudar desde el gremio apoyo de algún tipo pues me pueden también contactar porque me parece bastante interesante bueno esta pregunta creo que parcialmente se respondió ya en la presentación y es en europa cómo han logrado el aumento del reciclaje del pvc a lo largo de los últimos años presentaste como ciertas líneas de trabajo que tienen allá específicamente pero no sé si de pronto conozcas un trabajo muy muy puntual o proyectos puntuales que han permitido que ese que ese reciclaje se haya ido aumentando en los últimos años no en europa es la cultura o sea la cultura usted sabe que nosotros cuando nos toca en el bolsillo eso hace que nos movamos allá en europa tienen un control de las basuras y ven en donde la gente deposita la basura si ven que ahí están colocando material que reciclado les cobran una multa porque eso no está permitido mezclar material orgánico de comidas con material que tiene un alto valor y que va a evitar tantos perjuicios al ambiente está lo mezclando indiscriminadamente con la comida eso es eso ya no lo multan porque ya eso eso mata reciclaje porque si además hay que la parte de la limpieza del material reciclado es algo muy costoso entonces usted tiene que empezar a separar toda esa parte orgánica no hay que hacer algo muy complicada escultura y entran a jugar varios actores no sólo los fabricantes de estos productos obviamente el gremio sino estos distribuidores creo que hay varios actores que son importantes resaltar y la última pregunta que tengo que la una a otra la voy a hacer como en una sola si en colombia realmente ya en colombia realmente se usa pvc reciclado como fuente de materia prima reconocida en limpia y ahí hay un a uno otra y es si conoces casos de éxito de uso de pvc reciclado en algún proyecto yo sé que han trabajado en el tema pero han encontrado digamos como algunos problemas ya en la aplicación final pero yo creería que como es cierto que es un esfuerzo a buscar tecnología buscar salidas es como no no tira la toalla yo sí he visto por ejemplo un señor que trabajó mucho que es muy en su época una eminencia del pvc el doctor forma que era muy allegado a la universidad de los andes y en su momento fue asesor fue consultor de la superintendencia industria y comercio y nosotros lo conocimos acá en el instituto porque vino a hacernos una auditoría en la parte de la acreditación de los laboratorios de los ensayos que tenemos acreditados pues hace mucho tiempo eso fue antes de que la una que escogiera lo que tiene que ver con la acreditación en el país ese señor tenía mucha trayectoria en la industria del pvc y y trabajó mucho con cascarilla de arroz mezclándola con pvc y hizo trabajos hay tesis publicadas al respecto con mirar en ese en ese tema hasta dónde llegó y que se puede continuar y tomar retomar de ahí también estuve trabajando en un proyecto hace como unos dos años con una empresa de perú y era trabajando con reciclaje tubería de tubería y también lo mezclamos con material desecho desecho de producción que lo que quedaba de la producción de de una de las plantaciones allá del perú y ellos nos mandaron tanto la resina ya del reciclaje como la muestra vegetal y preparar compuestos en esa parte de los compuestos ahí el pvc se lo use porque es que el pvc por ese cloro tiene una molécula que es muy polar entonces esa polaridad le da afinidad con todas estas en todos estos carbohidratos todo este material orgánico de la de la industria agroquímica buenísimo ese dato silvia y yo solamente quiero agregar algo importante y es que pues en casos de éxito alguna vez dentro de acoplásticos tenemos una una página un observatorio que se llama plastic que es económico un observatorio en torno a la economía circular de los plásticos y se comparte información interesante y de hecho el año pasado se compartió un digamos así un caso de éxito en donde usaban pvc de tubería para es para la fabricación de violines esto esto pasó en brasil entonces de que hay casos de éxito hay bastantes y de hecho en plastic ahorita les voy a enviar la página para que la puedan ver y ahí hay un par de casos de éxito no solamente para pvc sino para diferentes diferentes tipos de resinas y cómo se recuperan cómo se reciclan cómo vuelven a entrar dentro del ciclo de productivo entonces solamente quiero agregar eso no tenemos más más preguntas silvio realmente agradecerte por este espacio por la información que nos compartes y por supuesto por la resolución de las preguntas que sugiero que fueron que fueron varias a ustedes muchas gracias por invitarme a este webinar muchas muchas gracias y igual estamos abiertos cualquier inquietud cualquier apoyo que necesiten los participantes o acoplásticos acá estamos al lado claro que sí bueno muchísimas gracias a todos los los participantes gracias por su por su asistencia y por quedarse acá recibiendo información que sé que es bastante valiosa para el sector del pvc en el país que estén muy bien a ocha daniela muchas gracias gracias por todo hasta luego hasta luego